Cuando me muera Embálate a otro nivel El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quieranme como soy De errores he cometido Espero que me perdones Cuando me muera Polvo seré Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdo Me llevaré Familia y amigos me llorarán Cuando me muera Polvo seré Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdo Me llevaré Familia y amigos me llorarán Cuando me muera Polvo seré Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdo Me llevaré Familia y amigos me llorarán Cuando me muera Polvo seré Todo lo que tengo se quedará Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdo Me llevaré Familia y amigos me llorarán Con elnaires Total lo que tengo se quedará Se quidió Todo lo que tengo я Oslo Oslo